Soy la doctora Mayra López Martínez, soy médico del deporte. Soy la encargada de decir qué tipo de terapia es el que requiere cada paciente. Aquí contamos con mecanoterapia, masoterapia, hidroterapia, electro, cera, ondas de choque, ultrasonido y láser. Mi nombre es Martín Gómez, aquí trabajo para la alcaldía de Coltemo. De la clase de lengua enseña para público y para todo el personal abierto. También doy aquí clases de asesoría para las personas sordas, ya sea en español y matemática. Para las personas que tienen interés de aprender más y sobresalir.